Hola que tal magas y magos, soy el fotogógrafo Gateli, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso es un vídeo cortito sobre las prácticas de tiro de la Mother Base en Metal Gear Solid 5, ya hemos grabado la práctica de tiro de la plataforma de comando y esta de la plataforma IMAG, que la verdad es que es de las más complicadas, pero bueno, teniendo claro donde están todas las tianas, nos sobra muchísimo tiempo, pero muchísimo. Cuando no las encuentras, 5 minutos no son suficientes, cuando sabes donde están, te sobra la mitad del tiempo, bueno, si no lo habéis visto y necesitáis verlo, bueno, os lo recomiendo por el canal, debéis tenerlo más o menos. Y ahora nos vamos a por la siguiente práctica de tiro de IMAG, un amigo en el grupo de Facebook preguntaba, además de la de IMAG, preguntaba por la de la plataforma de desarrollo, realmente no le veo una dificultad especial a la de plataforma de desarrollo, pero bueno, nos comentaba esto, entonces es simplemente pues, puestos a cumplirlas todas, simplemente vamos a seguir este orden, ¿no? Anteponemos la de la plataforma de desarrollo y eso está. Vale, para las prácticas de tiro, con cumplirlas es suficiente, si además de eso queréis tener unos récords, pues se recomiendan armas con un cargador amplio, para no tener que estar recargando cada X tiempo, y además de eso, pues con una cadencia de tiro rápida, sabemos que esta arma podemos disparar en ráfaga, bastante rápida, lo que la diferencia mucho de la pistola tranquilizante de toda la vida, ¿no? Disparo, carga, disparo, carga, es así desde Metal Gear Solid 2, Sonso Cliver, sí. Entonces, bueno, si quieres hacer un tiempo récord y no solo cumplirla, se recomienda pues eso, mucho cargador, para cargar menos cantidad de veces en la prueba, lo cual te va restando segundos, y obviamente pues una cadencia de tiro rápida. Luego aparte, en plataformas en las que te tienes que mover, sobre todo en la de IMAG, en la que más te mueves, pues sí que nos convienen personajes que son más rápidos, si no estoy yo muy equivocado, hay habilidades que vas poniendo, que hacen que corras un poquito más, pero como digo, es que hay personajes directamente que corren más. Entonces, eso, si queréis batir ciertos récords, es el consejo que yo daría. Estamos ya a punto de llegar aquí, y bueno, no sé, no le veo yo una gran dificultad a esta práctica de tiro, pero vamos. Hay que subirlas todas, y vamos con ella. ¿Veis el detalle? Cuando el helicóptero pasa cerca del nivel del mar, o sea, cuanto más cerca el agua está, que el agua del mar nos salpica en la pantalla. Obviamente hay cierto oleaje, y obviamente también, al margen de eso, el helicóptero pues está ejerciendo cierta presión, lo que implica que haya, pues, obviamente este gotero. Aquí tenemos la plataforma de desarrollo. Aparte del comando y la unidad de combate, esta yo recomendaría que fuera una de las primeras... Bueno, tenerla en cuenta al menos para desarrollarla, porque teniendo esta plataforma alta, pues, tenemos una fuente, digamos, más o menos constante de recursos que nos van a permitir mejorar el resto de plataformas. Vamos directo a la práctica de tiro. ¡Mueva! ¡What's up! Vale, pues aquí la tenemos. Aquí la dificultad no es mucha, o sea, vamos a disparar prácticamente a todas desde aquí. Luego nos vamos a pasar a esa plataforma, ya que cuando no hay contenedores aquí podemos disparar directamente, pero cuando los hay tenemos que bajar. Aquí hay otras, pero vamos. Principalmente disparamos desde aquí, desde ahí, y luego ya bajaremos para esto. Vale, empezamos y nos ponemos aquí un poquito, para ver una que hay aquí detrás. ¡Uy! ¿No le dan triángulo? Sí, sí le damos. Vale, para ver esa detrás, ¿no? Porque si no, disparamos aquí, pero si estamos aquí no lo vemos. Así que le damos arriba, aquí, 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 aquí a la izquierda hay algunas. Aquí tenemos más. ¡Oiga! Este juego es buenísimo, o sea, todos sus efectos... Ya, desde aquí ya las tenemos todas. Ahora disparamos a estas. Y ahora es cuando pasamos a la siguiente plataforma. Saltamos, y detrás de los contenedores hay cuatro diálogos. ¡One! ¡Oiga! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Ande, toa! ¡Cut! ¡Each, ni, san, sí! ¡One, two, three, four! ¡Soy un crack, eh! ¡Uno, due, tres, cuatro! ¡Soy grande, eh! Y nada, desde aquí podríamos o simplemente bajar, o disparar desde arriba a algunas de ellas. O tal vez a todas. Y nada, aquí están las últimas. Si tenéis un arma con poca cadencia, por ejemplo, estas dos, ya sabéis que las podéis destruir, digamos, haciendo esa estampida. Y esta sería la última. O sea, no... Como veis, nos sobra muchísimo tiempo. Y nada, esto ha sido la práctica de tiro de la plataforma de desarrollo. Bueno, ya sabéis, like, comentar favoritos, la suscripción al canal de YouTube es totalmente gratuita, pero además de YouTube estoy en Twitter, Twitch, Facebook, ask.fm. Y bueno, si os no a estos vídeos y en general el contenido, pues bueno, yo espero veros en próximos. Y nada, majas y majos, vayan ustedes con Dios.